¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos Monse y Kenneth y este es nuestro canal Blondie & Brunette. Este es nuestro primer video, nosotras somos mejores amigas y este va a ser nuestro reto del tag de la mejor amiga. Cada una tiene sus respectivas preguntas y entonces lo que se trata es vamos a hacer la misma pregunta y ambas tenemos que contestar lo que la otra contestaría. Estas preguntas, bueno, le lanzamos una encuesta por Instagram y ustedes nos hicieron algunas y otras nosotros las complementamos. Ay bueno, antes agregar que tenemos un castigo. Monse llegó a la conclusión de que nos aventamos a la alberca con ropa. Nos vamos a aventar a la alberca con ropa porque pues de eso se trata, de divertirnos y de hacer tonterías juntas. Vamos a empezar, pregunta ¿cuál es el último oso que hice? Bueno, ¿qué hicimos? Ay, ¿cuál de todos? A ver, el último oso que tú hiciste fue... Ya sé, 5, 4, 3, 2... Ay, ¿cómo no te acuerdas? ¿Cuál fue? Yo ya me acuerdo. Estábamos en la escuela pero nuestra escuela está donde antes había... El campo de fútbol americano. El campo de fútbol, ajá. Entonces era un faro. Sí, no es un faro, ¿qué es? Bueno, aquí es como una construcción. como una estructura, vaya, entonces yo le dije a Monse, oye ¿me puedes tomar una foto ahí? Su celular toma increíble, pero para tomar en la noche se tarda 5 segundos, entonces yo estaba trepada cual chango y entonces Monse estaba, es para ella la iba a tomar y entonces empieza a celebrar 5 segundos. No te muevas, no te muevas, aunque pase un policía no te puedes mover porque si no la fotografía va a salir disparada. Entonces yo estaba muy en esta de arriba y de hecho algunas salieron borrosas porque las unas estábamos moriendo de rosa. Aquí les voy a dejar las fotos. Y además nos daba pena que nos vieran los policías también. No, fue, o sea, fue muy chistoso. ¿Alguna vez te has besado con un profesor o te ha gustado un profesor? A ti sí. A ver, a Monse sí y era un profesor que nos vio hace como tres semestres y era de geoeconomía. Sí, pero, o sea, nada más me gustaba, ¿eh? Hay que aclarar. No se besó. Hay que aclarar, o sea, nunca me he besado con ningún profesor. Sí, no. Este, a ella también le gustaba un profesor, pero a ella más bien le gustaba un profesor de la prepa. ¿Sí o no? ¿Y qué daba? Este, le gustaba un profesor de la prepa y daba algo de ciencias. Ciencias de algo. Todos son ciencias. Todos son, o sea, ciencia. Arte y cultura. Era ciencias artísticas. Bueno, sí, 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 te la paso, te la paso. Gracias, gracias. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Yo sé el tuyo, pero yo también estoy pensando. Yo sí sé el tuyo. ¿Tú sí sabes el mío? Sí, ¿te pongo cronómetro? Ay, no, no, espérate. Ya. 21. No. ¿No tiene 21? No. El tuyo tiene 28. No, tiene 22. ¿Qué talla de bra eres? No, manches. ¿Tú eres B? 32. No me queda el tuyo. ¿Te queda grande? Pero me queda grande de aquí, no de acá. Es 32, entonces eres 30. Ay, no, lo que cambia es la letra. No, lo que cambia de aquí es la letra. No. Sí. Bajé. La copa es la letra, ¿sí o no? Entonces, a ver, no, lo de aquí es el número y lo de acá es la letra. La copa es la letra, ajá, sí, así fue. La copa es la letra. Entonces tú eres B, 30. Es que no, o sea, el último que me compré no era ese. ¿Qué era? 34B. No sabes comprar brasieres. ¿Conclusión? ¿Conclusión no sabes comprar brasieres? Bye. A ver, ¿yo qué soy? A ver, es que el estudio me quedaba grande, entonces eres B. Ajá. 34. Sí. Ay, no, manches. ¿Cómo se llama tu cruce en la universidad? Ah, no, bueno, empezando con lo sencillo. Bueno, no vamos a decir el nombre porque ambos tienen novia, entonces vamos a decir las características. Ay, ya te hice una pista, ¿verdad? A ver, las características de... Solo tres, solo tres, solo tres características. A ver, tres características, bueno, aparte de que tiene novia... Ah, no, esa no cuenta, esa no cuenta. Fue, fue el presidente de la sociedad estudiantil de la E, ¿no? Ajá. Eh, bueno, lo que es más alto no importa. Ah, jugaba americano. Ay, no, es que nosotros con los de americano... ¿Qué nos pasa? Jugaba americano y... Sus iniciales... Bueno, ¿puedo decir su apellido? No. ¿No? No. ¿Iniciales? No, tampoco. ¿Estás loca o qué? Eh... Ay, pues estuvo con ella en una clase, que era de... ¿Puedo decir la clase? Sí. De economía. Eh, bueno, su crush de la universidad... Una característica es que también juega a fútbol americano, porque mejores amigas. Ay, no, 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 no. La segunda característica es que lo conoció gracias a mi crush. ¡Sí, es cierto! Y fue de la forma más infantil del mundo, o sea, de que pasábamos... Ay, es que ella es tan padre. ¿Cuál preparatoriana? Sí. Pero así nos gusta la vida. Y luego la tercera característica... Era ingeniero. No manches, sí es cierto. ¿Con quién fue tu primer beso? ¿O a qué edad? A qué edad. ¿A qué edad? Ok, ¿a qué edad fue tu primer beso? ¿17? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú, yo? Tú más chiquita. Yo creo que 16. 18. ¿18? Sí. ¿Qué deporte has practicado más? Patinaje en hielo. Sí. ¡Uy, al fin! ¡Al fin! Natación. ¿Hawaiano cuenta como deporte? Sí, claro. ¿Hawaiano? ¿Neta? Loser. ¿Hawaiano, 8 años? ¿Y natación? 6. ¡Ay, no! ¿Cuál es tu grupo de música favorita? Tú no sabes el mío. Grupo, banda... ¡RBD! ¡Oyo! ¡RBD! ¡Es obvio! O sea, se las sabe todas. Es Anaí. Sí, me las sé. ¿RBD? ¿Los Killers? ¿Sí te gustan los Killers? Pero no es como que sea de mis bandas favoritas. ¡Oh, Dios mío! ¡No sé! ¡Me daí! Ya, se acabó. A ver, las tuyas son... Ya me vi en la alberca matita. Fue tu idea. ¡The Killers! Te la dije, no cuenta. Sin bandera. Te la cuento. Y algo así como que... Los claxons. No. Morat, obvio. Ay, sí. Sí, sí, sí. Esta. ¿Alguna historia chistosa que tuviste con algún niño? ¡Yo sí la tengo! ¡Yo sí la tengo! No, no es muy buena. A ver, va. Tengo una muy buena. Pero ¿qué cosa que ella me consecuentó todo? La historia más graciosa de ella es que... Hubo un semestre en el que nos fuimos de intercambio de universidades. Entonces, el punto es, estábamos en un estacionamiento... Estábamos en su universidad. Ajá. Bueno. O sea... En una universidad alterna. Digamos, estábamos en una universidad alterna. Y estábamos en el estacionamiento normal de la universidad. Entonces, llegamos, estacionamos el coche, nos bajamos... Y vimos a un chavo que se estaba estacionando acá. O sea, y entonces aquí, mi amiga la güera dijo, este... No, espera, ya nos habíamos bajado y estaba el elevador. Así es. O sea, ya íbamos al elevador y el chavo se bajó de esa camioneta. No manches, el niño estaba guapísimo. O sea, alto, fuerte. O sea, el niño... Bueno, no un niño de mis años, pero estaba muy guapo. Ajá, sí. Y entonces lo vimos en el elevador, nos subimos las dos al elevador y además el chavo le echó el ojo a ella en el elevador. O sea, así le echó el ojo. Y entonces yo le dije, oye, ¿y si ponemos tu número en un papelito y se lo pegamos en la ventana? Y le pusimos... Solteras de ella. Sí. Fuimos y se lo pegamos a la camioneta. Pero, oh, sorpresa. Se volaban. Presa. También... Ah, pero eficientemente le pusimos un diurex. Sí, porque se volaba el papelito y luego nos regresamos a la camioneta. No se va a volar y nos regresamos y le pusimos un diurex. O sea, no, no, no. Pero no, 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 no. Al final...